Es que podría serlo, en cualquier lugar puede haber ¿Y aquí por el agua? Amigos, aquí por el agua hay cueva, ¿eh? Aquí hay cueva Pero, ¿puede bajar? Sí, puedo bajar Voy a... mirar, se puede llegar ¡Hierro! ¿Pero tú puedes, Carrera? ¿Qué? Me da miedo que te vayas a morir Porque nosotros podemos explorar aquí Bueno, vayan si quieren Yo ahí voy, tengo los bloques Pero ten cuidado, ¿eh? A ver si hay... Echemos un... A ver... Vamos a hacer... Alguna clase de puerta Por si toca picar ¿Cuál derecha? ¿La tuya o la mía? ¿Dónde estoy yo? Sigue delante Hay como una especie de edificio negro ¿Qué? Sí, ¿viste? ¿Edificio qué? Un edificio negro ¿Qué? ¿Pero tú estás chiquita? ¡Ah! Ah... ¿Pero...